Bueno, esta revista surgió un poco de la nada, como todas las cosas que trato de hacer. Me junté con Irma, que precisaba una fotógrafa, porque empecé con un clubcito acá en la barra de autos y dije, bueno, ya que vamos a hacer un club, vamos a armar una revista también. Y bueno, cuando empezamos a hablar con Irma del tema de la revista, que ella iba a sacar las fotos y eso, se fue dando de que, de ser una revistita de club, terminó siendo una revista de muy buena calidad y de alta gama. Por estas vueltas que dimos, encontramos una carcasa del auto de James Dean, ¿puede ser? Sí, así es, es un Porsche 550, es una réplica hecha en fibra de vidrio. No sé de dónde salió, apareció en Montevideo y bueno, la conseguí, la traje para acá. Bueno, un poco se juntaron las ganas de hacer algo, de transmitir información, porque si bien estamos en el tema, nunca nos llegaban los eventos y hay mucha gente que acá en la zona comparte el gusto y las ganas de salir a una vuelta, de también conocer el paisaje de la zona, ¿no? Porque justamente lo bueno que tiene el lugar es poder salir unos kilómetros y recorrer y disfrutar. Si tenés un chiche de estos, te disfrutás muchísimo la tarde y el paisaje. Y bueno, y acá proponemos un lugar de encuentro, además él también da clases, tiene alumnos y estas partes que ven acá es como el proyecto que está por venir de varios de ellos, porque uno puede proponer, yo quiero hacer este auto, ¿qué necesitamos? Y bueno, acá en parte se gestiona toda esa magia.